Hola, mi nombre es Santiago. Estamos muy contentos con nuestra familia por la entrega de la casa. Elegimos la tipología World House porque somos una familia en crecimiento y la verdad que la metodología de marketing nos permitió que sea una casa que tal vez de otra forma no hubiésemos llegado. Y la casa tiene tres dormitorios, tres baños y el sitio sin 20 metros cuadrados.